Felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades para ti, ahora que te vengo a cantar Yo sé que sí que estás feliz, yo sé que sí le va a gustar Felicidades, felicidades a los cumpleaños y que la pasen muy feliz Así es para mi amigo Chico, que cumplió años esta semana Para mi amigo, el licenciado que decimos osito Que recibe su título felicitario Felicidades a todos los oyentes Felicidades, en este día Felicidades en todos los lugares y a toda la familia que escuchan en sus hogares Felicidades, feliz cumpleaños y que Dios se les bendiga Felicidades de corazón Les saludamos en el balón de Domingo Vacilón